Hola, soy Fabián Bordagaray, quiero sumarme al saludo de los chicos de la página web, soy de Banfield Mandarle un abrazo a todos, sé que están de fiesta Y decirles muchas gracias porque cada vez que me cruzan o cuando voy a la cancha a jugar Me recuerdan el buen momento cuando salió campeón Banfield Que me tocó hacer dos goles contra Newell Y ese resultado sirvió un poco Así que desde acá, de mi humilde lugar, mandarle un abrazo a todos Que la pasen lindo y desearles mucha suerte y Dios los bendiga